¡Muy buenos días mis cositas! Bueno, pues mira hoy lo que estoy haciendo Ya estoy haciendo la comida para las fiestas que vienen Bueno, esta es una parte Esto va a ser albóndiga Tengo, creo que tengo la receta en el canal No me acuerdo Si la tengo o la pongo por aquí Si me dejan, ¿eh? Porque muchas veces no me dejan subirla Porque no le ponía antiguamente No le ponía las pantallas finales Y no me... Y ahora mismo pues no me dejan subirla No me dejan compartir Tengo que compartir pues toda la lista de reproducción Y es un rollo Entonces, si por un casual no me lo dejan Lo pongo abajo en la información Si la tengo, que ahora mismo no me acuerdo si la tengo Pero vamos, de todas maneras La albóndiga yo le he hecho La carne Esto es carne de cerdo Esto es carne de cerdo, no le he hecho otra cosa Le he hecho carne de cerdo Le he hecho jamón Un taquito de jamón Bien picadito Pan Miga de pan Yo le he hecho pan para que las albóndigas no se quede tan pesada Le he hecho un chorrón Donde la miga de pan La miga de pan se lo he hecho empapada en leche Y luego le he hecho ajo y perejil Sal y pimienta Ya está Eso es lo que llevan las albóndigas Y ahora aquí en el cardo Mirad el cardo Ahí tengo el cardo Cociendo Yo no la frío Nunca frío las albóndigas Yo directamente le hago la pelota Directamente la he hecho a la cazuela Y además cojo Yo cojo este vasito Os voy a decir como yo lo hago Y no me mancho mucho las manos Porque a mí es que toquetear esto No me hace ni pizca de gracia Entonces lo que hago es que He hecho una cucharadita de aquí Es una cucharadita o dos de harina Esto es harina normal Y ahora cojo una cucharada De la masa esta de las albóndigas Del tamaño que la quieran hacer Yo lo quiero hacer una cucharada Y ahora empiezo a hacer así Empiezo a dar golpecito Para formar lo que es la pelotita Así Cuando veo Algo así Cuando veo que ya está empapadita Toda en harina La harina se la he hecho aquí Porque aquí hago la pelota La voy así La voy amasando un poquito La voy apretando Así La voy apretando La voy apretando Y directamente Se lo echo al caldo No la frío Yo nunca la frío Porque aparte es que frita Bueno pues coge más arasa Hago aquí Hago una pelota Y no se debarata A mí no se me debarata Porque el caldo está bien caliente Está cociendo El caldo Bueno por caldo normalmente Lo hago con caldo de cocido Cuando voy haciendo cocido Bueno pues lo voy La voy guardando ¿Vale? O lo hago un consomé Lo hago un consomé De carne De pollo De cerdo De ternera Si le gusta A mí que la ternera no me gusta Y hago un consomé Y luego en ese consomé Voy echando La Consomé o caldo Las albóndigas Ah bueno y luego Una vez que ya La tengo Todo ya metida en la olla Y una vez que ya Tengo ya echado Todas las albóndigas En la cazuela Bueno pues le echo Un chorreón de vino El vino que a ustedes gusta Un chorreón de vino Y también le echo Comino Y una hojita de laurel Y luego lo pruebo Si veo que le falta sal Pues le añado sal ¿Vale? Luego yo sal Sal también Ya lleva el caldo Y además lleva también Las albóndigas Así que nada Yo me voy a seguir Haciendo esto Y cuando tenga Las albóndigas Pues lo enseño Alarma de lluvia Hago así Le doy vueltas Alarma de lluvia Y pues así Le doy un par de vueltas Así Y directamente A la olla Alarma de lluvia Bueno pues ya he terminado De De echar las albóndigas Mirad A ver si lo podéis ver Porque con él Ahí está cociendo Cuece que te cuece Bueno Ahora le voy a echar vino Bueno Le voy a echar Este vino Un buen vino Nada de vino De tetabrí Que es malísimo Y la comida Si le echas un buen vino La comida sabe Estupenda Si le echas un mal vino Es como si le echara vinagre Así que vamos A echarle vino De este Le echo Un buen vaso De vino Ya Está muy bueno El vino este Ahí Ahora También le voy a echar Le echo un poco más de agua Porque Bueno Ahora le echo Cúrcuma Para que le dé un poquito De De color Y le echo También Un poco de comino Ahí Y ahora le voy a echar También Unas 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 hojitas De laurel Unas hojitas de laurel Del algo De mi padre Ahí Ya están Lavadas Secas Y preparadas Bueno Esto lo vamos a dejar Que cueza Un poquito Y le echo También un poco De pimienta Aunque ya se lo he echado A la A las albóndigas También le he hecho Un poquito más alcalde Bueno Y ahora lo tapo Y luego ya os enseño Cómo ha quedado Mira que pinta Amarillito Que da gusto Bueno Bueno Mis cositas Pues ya tengo Mis albóndigas Ahí preparadas Ahora le hago El fuego Al medio Que vaya cociendo No muy fuerte Si no se le va El caldo Y nada Luego ya lo que hago Es que Mi hijo seguramente Va a querer comer Va a querer comer Digo albóndiga hoy Así que le daré un plato Y otro plato Se lo llevaré A mi padre Y lo demás Lo congelo O para la noche vieja O para el año nuevo O yo que sé Para lo que sea Para lo que sea Así que nada Voy a seguir Y ya voy contando A María que vaya haciendo cosas Pues ahora con este trozo De cortina Estas eran unas cortinas rojas Que yo tenía ahí Y iba a hacer otra cosa Pero bueno Ya no lo voy a hacer Y entonces lo que he pensado De hacer Unas cojitas Porque yo los tengo Tengo rojos Pero no son rojos Es otra clase de rojos Yo los tengo Tengo este ¿Ven? Pero es que me hacen falta más Porque yo los pone Uno ahí Y dos ahí Entonces Quiero ponerlo en rojo Y en verde Pero el rojo Tengo poco Entonces voy a hacer Un par de ellos Y lo vamos a hacer Sencillo Sencillo Vamos Este es el revés ¡Suscríbete! Bueno, aquí estoy Con mi máquina de coser Que voy a hacer Los cojines Pero antes de irme Con los cojines Voy a deciros Bueno, le voy a decir Que es una suscriptora Ahora mismo No me acuerdo Como se llama Que me pidió ayer Que por qué no Le decía O le explicaba Como se hacía El punto Los elásticos El menguá Y No me acuerdo Otra cosa que me dijo Bueno, yo Mira Ya tengo aquí Tengo aquí He hecho una muestrecita Y ahora os explico Hago zoom A la cámara Y os explico Lo que hay aquí Y digo ya Como es el elástico Como mengu Para la manga Y como crezco También Porque también se crece Pues hay que hacer un chaleco Para las mangas Así que venga Voy a dar el zoom A la esa Y ahora os explico Los empiezo Cuando yo lo hago Siempre lo hago Con una aguja más pequeña Utilizo una aguja más pequeña Para que luego No se quede esto Como se le suele decir Bocacho Bueno Pues vamos a empezar Yo el primer punto Nunca lo hago Yo meto la aguja Saco la aguja Y ahora Por ejemplo Empiezo Un punto del derecho Y un punto del revés Un punto derecho Y un punto revés Esto sería el elástico Un punto derecho Un punto revés Un punto derecho Y 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 un punto revés Así Todo el tiempo Este sería el elástico Uno por uno ¿Vale? Bueno Le doy la vuelta Y ahora Me toca Por ejemplo Hago lo de antes Meto la aguja Hacia el derecho Y nunca lo hago Y hago este Que es el Me toca el derecho Revés Derecho Revés Y así Hasta terminar El elástico Derecho Revés Derecho Revés Le voy a dar una vuelta más Para que veáis Como queda Bueno Veis Ya tengo ahí El elástico Veis como queda El elástico Ya está ahí El elástico A ver Bueno Pues Este Que es el de Dos por dos Pues es igual Que este Simplemente Que en vez de hacer Uno Se hace Dos Bueno Y ahora voy a enseñar Por ejemplo Como se crece Yo siempre Cojo Hago El primer Meto El primer punto Nunca Lo hago Puedes hacer dos cosas Puedes echarle Una lazada Hacerle una lazada Así Y seguir haciéndolo O Puedes coger Del punto Este Que está aquí Del punto S Puedes cogerlo Una vez Y ya Y luego Hacer este Dos veces ¿Veis? Yo A mí me gusta hacerlo Como he dicho antes Con una Lazada Hago 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 Un punto así Lo meto Y hago Y cuando llego al final Hago lo mismo Y luego Se va creciendo Pues dependiendo Dependiendo De lo que te vaya pidiendo La manga Normalmente Creo que son Cada Yo hace tiempo que no hago Pero creo que son Cada cuatro O cada cuatro Cinco vueltas De punto Una para allá Otra Una para allá Otra para acá Una para allá Otra para acá Y otra para allá Y luego ya Creo que es a la sexta Pues siempre se empieza Por el derecho Bueno Aquí llego Al final Y hago lo mismo Hago lo mismo Hago así Como si fuera Al empiece Meto el hilo Y este Lo hago Y cuando le doy La vuelta a la labor Lo de la esquina Nunca lo hago Meto el hilo Y ahora Este es el Este es el El punto Que yo Le he Lo he Lo he Lo he hecho grande ¿No? Como lo he añadido Entonces cojo Y lo hago Y ya está Y así Hasta llegar Al final Ahora al final Lo digo otra vez Ahora estoy haciendo El punto del revés Este es el punto del revés El punto del revés Metiendo En vez de así Hacia dentro Hacia afuera Lo mete De dentro Hacia afuera ¿Veis? Así Por detrás Del hilo Del derecho Es por delante Y el revés Por detrás ¿Veis? Por detrás Por detrás Por detrás Bueno Hemos llegado aquí Al que yo le he añadido Bueno Pues hago lo mismo Lo hago así ¿Veis? Lo meto por detrás Lo hago Y ya está Y ahora hago el final Bueno Pues eso sería El crecer Y ahora el menguaje Bueno El menguaje El menguaje Se hace Este por ejemplo Se coge El El Del filo Que nunca se hace Se coge El otro Se hace Y ahora pasa El primer punto Se pasa Por encima Y otra vez Haces el punto Coge el punto de atrás Y lo haces Hacia adelante Metiendo El hilo Y la aguja Por medio Hace el punto siguiente Coge El de atrás Y ¿Veis? No sé si se aprecia Bien Coge El pico Y el de atrás Lo paso Por encima Ahí Y ya el menguado Y el menguaje Pues según Dependiendo De la sisa Que quieras hacerle Normalmente Son seis puntos Lo que se hace Para la sisa Si tú quieres Seguir la sisa Si quieres Hacer la sisa Bueno Pues hace la vuelta Esta La hace normal Voy a hacerla Más rápido Bueno He llegado Si en esta parte Imaginaos Que esta es La parte De la espalda O la parte De delantero Imaginaos Que yo Estas son las sisas Bueno Pues aquí Lo haría igual Este es del revés Pues se hace del revés Aunque es todo lo mismo Del revés De que es el derecho Hago este Hago este Y paso El primero Lo paso por De atrás Hago ese El de atrás Lo paso Hacia delante Hago Lo hago Y el de atrás Lo paso Hacia delante Lo hago Y el de atrás Lo paso Hacia delante Y el de atrás Aquí ha llegado Al final Bueno Ahora para hacerle El redondez A la manga Bueno Ahora lo que hago Es que cojo Y hago Vengo dos Uno Y dos Y sigo He llegado al final Y hago lo mismo Uno Y dos Esto se hace siempre En cualquier jersey Tanto en grande Como en chico Lo que estoy haciendo Y ahora ya Hago lo mismo Otra vez Y mira Ya tiene Lo que es La forma Redondita De la manga Bueno Pues así es como Como se hace Y si quisierais Cerrarlo Bueno Pues hacer lo mismo Se hace lo mismo Ya se va cerrando Pues bueno Pues Se cierra Siempre echando El de atrás Y hacia adelante Se hace Cogiendo el de atrás Y hacia adelante Se hace Cogiendo el de atrás Y hacia adelante Así Bueno Yo espero que me haya explicado bien ¿Vale? Yo no A ver Nunca he explicado así Para la gente He ido enseñando He enseñado a gente Pero bueno Yo estaba a su lado Y le iba diciendo En ese momento Pero así es más difícil Creo yo ¿Veis? Bueno Ya se está cerrando Bueno Pues esto Si hay alguna cosa más Que queréis Bueno Mis cositas Pues ya Yo creo que no Con la explicación que he dado Yo creo que es suficiente Pero bueno Si 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 alguien quiere Por ejemplo O sabe alguna cosita más Porque el punto es que tiene muchas cosas Por ejemplo Como hacer cuello Y cosas de esas Pero vamos Los principales Os lo he dicho De todas maneras Es fácil Pues si quieres hacer un chaleco Lo puedes hacer recto ¿Eh? Recto Luego lo poses aquí Y ya está Y no tienes que hacerle cuello O cuello Pues bueno El cuello ya lo digo Lo digo otro día ¿Vale? Pues venga Voy a hacer Los cojines Y ahora lo enseño Y ahora lo enseño Y ahora lo enseño Bueno Pues ya lo tengo aquí Lo he hecho pues sin cremallera Aquí sin cremallera Bueno Ahora voy a hacer otro Venga Voy Os dejo Y voy a seguir Con mi costura Y con mi costura Bueno Mi cosita Pues Ya Ya he cosido Los cojines Mira como me ha quedado Aquí Mira Aquí está Estupendo Bueno También me he estado pintando Las uñas He estado utilizando Este 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 pintaguña Que hace ya Tiempo que lo tengo Lo compré en el Mercadona La verdad que me gusta bastante Y luego después He echado este Este El gel Que es como un torcuán Que la verdad es que te deja Deja Muy suavita Y te dura un poquito más La pintura Bueno Y ahora Me voy a ir a casa De mi padre Y le voy a llevar Albóndiga La albóndiga Que he estado haciendo Esta mañana Bueno pues Aquí está Os lo voy a enseñar Huele Huele de maravilla Mira Es que no se ve bien Mira Con calditos Bueno pues Esto Es una ración Para que se la lleve Para que coma Cuando el quiera Y que no Si no que lo congeles Así que nada Luego ya cuando venga Pues Merendaré Venga luego nos vemos Hasta luego A ver Tampoco ahora Creo Bueno mis cositas Pues Voy a dar por concluido El blog Mar de hoy Hoy ha tocado Bueno pues comida Que ya tengo Ya la he preparado Ya la tengo Mi hijo Mi hijo ha comido Hoy albóndiga Porque si es que Vamos si se entera Que hago albóndiga No le pongo albóndiga Madre mía Entonces Lo demás Lo he congelado Ya para Las fiestas estas que vienen Y le he llevado También a mi padre Y bueno pues ya no tengo Otra cosa más que contar O está haciendo Ah bueno Está haciendo los cojines La funda La lavé ayer No se han secado Pues yo no tengo No tengo secadora Ni la pienso comprar No No necesito Tengo ropa Además Y hay tiempo La lavé ayer No se ha secado Porque el día Ha estado lluvioso Y aunque tenía En el lavadero Hace muchísimo frío Y entonces No se ha secado Pero bueno He cogido la funda Y la he entrado en casa A ver si con el calorcito De casa Para mañana La puedo colocar Y ya adorno Adorno La El comedor Porque mañana Los niños no vienen Mañana Libra mi Yerno No va No va a abrir el bar Así que Es lo que hay Bueno Pues Me voy a despedir Espero que les guste el blog Y que me lo digan En comentarios Venga Un besito para todos Y hasta el próximo vídeo Adiós